¡Pinto! ¡El remate! ¡Impresionante Fernández! ¡Impresionante! ¡El remate de Federico Mateos! ¡Tremenda tapada de Fernández! Después del tiro de esquina, viene el centro, pasado de Benedetto, pero esta suerte para Castro, Fernández, estuvo un premis Atención a cómo ven el disparo de Reimer, Fernández, para Rolet, Fernández, balón vivo en el área, estuvo cerca Hacia adentro, derechazo, invitado, saca una, saca dos Porque además está tapado, reacciona bien en la primera ¡Disparo! ¡Cabezazo impresionante Fernández! ¡No anticipa! Atención viene González, Fernández se está notable, luego le pide a Román, porque no le pegó Luego tapó Fernández otra vez ¡Qué bien lo habito! ¡Alta Mirano y el empate! ¡Tampoco Fernández le quedó hacer eso! ¡Y Fernández! ¡Ojo que busca Ño Fernández! ¡Fénite! ¡La pelota Quintioso Rojas, centro! Captura Fernández qué buen movimiento que hizo para dejar que se hace negativo y no 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 co �� y si no 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 y Enrique, le pega de la fuera, Enrique Enburro González, González y el tiro al arco de González El disparo de Besica Con el club gran atal ¡Bol! A la que no me gusta, va Fernández, va Fernández Está al primero, está al primero, no va a 3 Fernández ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto, gente! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Galó Moyar! Va en paso en profundidad, por cuenta de Rojas La Sosa sale primero ¡Ah! ¡Galani! Pelota en la vea vuelta de Quiria ¡Galob! ¡Vamos Fernández! ¡Es Fernández en esta área! ¡Pasa perfecto por Enrique! No, 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 no No, 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 no El centro de San Felipe, el centro de París. La modificación de las marcas, viene la zurda... ¡Muy cerrado! ¡No! ¡No, no voy a pasar para hacer deporte militia con deporte hacia acá! ¡Orale! ¡Orale! ¡Ecoralmente va a buscar nada! ¡Oh, Pino! ¡Orale! ¡Ondo para el otro! ¡Cuanta maravilla! ¡Papá lo no sales por antes antes! ¡Susparlo, Felipe! Aquí anticipamente, no alcanzo a llegar la decisión, si no, era otra posibilidad de buen pasaje. Intenta salir desde el fondo a la serie municipal a las 15, llegó a las 6.30. ¡Vamos! 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 Ya se inicia, ya se marcha. ¡Voyón San Felipe, Coquín Murido! ¡Nuevo partido con ascendiente! ¡Ainta, Kopa Chile, MTS! ¡Ya vienen al centro! ¡Varán al área sin problemas para el corenador de Orlando Hernández! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Pero no es un perro! ¡Pero no es un perro para ti, mi linterna! ¡Buena champa! ¡Pero ya en tercero! ¡Pero no es un perro! ¡Pero no es un perro! ¡Pero no es un perro! ¡Pero no es un perro!